Parque de las Ciencias, un museo cofinanciado con fondos europeos de desarrollo regional. Andalucía se mueve con Europa. ¿Te atreves a tocar, oír y sentir la ciencia? Descubre el museo más visitado de Andalucía, 70.000 metros cuadrados de sorpresas donde vivir la aventura de aprender disfrutando. El Parque de las Ciencias de Granada es un lugar único para el turismo en familia y la diversión inteligente. Un viaje para todas las edades con destino al origen de la vida, a los secretos del universo o a los desafíos de la física, donde además puedes conocer el mariposario tropical o el taller sobre rapaces. Arte, ciencia y tecnología conviven en el Parque de las Ciencias, un espacio interactivo donde compartir conocimiento y disfrutar del ocio en familia. Andalucía en un minuto. Parque de las Ciencias, un museo cofinanciado con fondos europeos de desarrollo regional. Andalucía se mueve con Europa.